El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado hoy el Centro de Atención Temprana de Alcaraz, que atenderá a menores de entre 0 y 3 años de 20 localidades de la zona. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha acompañado a García Page, ha destacado que la apertura de este centro supone el cumplimiento del compromiso manifestado por el presidente del Gobierno de inaugurar 10 nuevos centros de atención temprana durante esta legislatura. Es un día muy importante para toda la Sierra de Alcaraz y en particular para el municipio de aquí de Alcaraz, porque ve cumplido el objetivo del Gobierno del presidente Emiliano García Page, de ser un Gobierno eminentemente social, pensando en las personas, pensando en las familias y sobre todo en colectivos muy vulnerables como son los niños. Uno de los objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha es conseguir una atención temprana universal y sobre todo poder inaugurar en esta legislatura 10 centros. Hoy se hace realidad la inauguración del Centro de Atención Temprana en Alcaraz, que va a dar respuesta no solamente a los niños de aquí, de este municipio, sino también a todos los niños de los pueblos del entorno. Además, con un modelo que llamamos centrado precisamente en la familia, donde los profesionales se van a poder desplazar a los municipios para atender a niños que no olvidemos que son los primeros años de su vida y que han nacido con alguna discapacidad. Ha destacado además que el nuevo Centro de Atención Temprana de Alcaraz cuenta con un novedoso servicio, el desplazamiento de los profesionales al entorno familiar y educativo de los menores para ofrecer una atención más personalizada. El centro, que actualmente cuenta con cuatro usuarios y tres profesionales, podrá atender a 20 niños de la zona de entre 0 y 3 años. El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 56.485 euros en 2018 al mantenimiento del Centro de Atención Temprana de Alcaraz, que gestionará la entidad Asprona. Con ello ha afirmado que es un día importante para Alcaraz, sobre todo para los niños y familias de la zona, porque este centro va a ser la mejor respuesta para poder atender las necesidades y conseguir el bienestar de todos los usuarios de la zona de Alcaraz. Este centro va a poder dar respuesta aproximadamente a 20 niños del entorno. Acaba de comenzar a funcionar y yo quiero darle la enhorabuena a Asprona, a su presidente y a todos los profesionales que van a ser los que gestionen este centro de atención temprana. La verdad es que Asprona es un referente en toda la provincia de Albacete en el desarrollo de recursos de la discapacidad y colabora muy de cerca con el Gobierno de Castilla-La Mancha para ponerlos en marcha. Por tanto, yo creo que es un día importante para Alcaraz, sobre todo para los niños y las familias de la zona, porque así este recurso va a poder llegar a sus hogares, va a poder llegar a sus pueblos y va a ser la mejor respuesta para poder atender a las necesidades y sobre todo conseguir el bienestar de todos los usuarios, de todos los familiares de la zona de Alcaraz.